¿De acuerdo? Entonces, a la hora de cargar mi Data Warehouse, que será mi paso posterior, yo ya voy a leer de NIODS. Yo ya no voy a leer de la parte del sistema operacional. Ya ahí la gente va a seguir trabajando en el sistema y yo no voy a entorpecer ni a hacer que vaya más lento su sistema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siguiente punto, un estellinaria. Un estellinaria al final es un área temporal de trabajo. Se lo puedo utilizar incluso delante de la ODS o después, antes de la carga del Data Warehouse. Y al final es un área de trabajo donde yo, con mis procesos ETL o procesos externos, voy a trabajar y voy a alimentar datos que al final van a ser basura, pero son datos temporales que me ayudarán a calcular mi dato final. ¿De acuerdo? A diferencia de la Operacional Data Store, de la ODS, este estellinaria, una vez que se ha, digamos que se ha consumido el dato, se ha elaborado su finalidad, que es llevar el dato a la tabla de destino, este dato se borra. Es un estellinaria, es un área que es volátil. Una vez que ha cumplido su finalidad, se borra. ¿De acuerdo? Entonces, al final lo que conseguimos con este Stein es preparar nuestro dato para que sea más sencillo calcular.